¿Y tú? ¿Qué me miras, eh? ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Ay! Me gusta este. Mire, joven, me gustó este. Claro. ¿Vas a pagar efectivo o tarjeta? Con tarjeta. Ok, serían 3 mil pesos. Eh, no, creo que se ha equivocado. Ahí dice 250 pesos. Eso me va a cobrar con esto. Ah, no, es que debió ser un error de la etiqueta, pero ese vestido vale 3 mil pesos. Bueno, pues yo no tengo problema con eso. O sea, yo voy a pagar 250 pesos, lo que dice ahí. Ni un peso más, ni un peso menos. No, señorita, es que no se lo puedo vender así porque, bueno, está viendo la calidad del vestido y todo. Joven, le voy a decir algo. Si ustedes le pusieron el precio mal, es su problema, no mi problema. Yo voy a pagar lo que dice ahí, 250 pesos. Sí, señorita, pero es que mire la marca del vestido y mire la calidad. Ese vestido cuesta 3 mil pesos. Joven, es que yo no tengo la culpa de que ustedes sean unos ineptos y pongan el etiquetado mal. Yo voy a pagar lo que dice ahí, 250 pesos. No, yo lo siento mucho. A ver, escúcheme, no tengo su tiempo para estar discutiendo con usted. Si no me cobra lo que está ahí, voy a llamar a mi marido, que es una persona muy importante de aquí, para que mande un funcionario y le cierre la tienda porque ustedes quieren engañar a las personas aquí. No, no, tranquila, señorita, no hay que llegar a eso. Está bien. No, 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 no. Señorita, disculpe, ¿me puede dar un momento para que el piso se seque? Es que está mojada y no quiero que vaya a caerse o algo. Bueno, ¿y por qué es que no limpia más temprano cuando no hay clientes aquí? Está bien, seguiré mirando unos vestidos como yo sí tengo con qué comprar a diferencia de ti. Jefe, jefe, es que la chica que acaba de comprar el vestido, mire, ella nos está destapando. Yo la vi que ella cambió los precios de las... Mira, mira. Pero déjeme explicarle. Mira, escúchame tú a mí. Mira, olvídate de eso, ¿sí? No saltes con cosas que no sabes. Estás inventando cosas. No, 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 es que yo la vi. Ella puso, quitó el precio que tenía y puso uno más barato. Mira, déjame decirte una cosa. Olvídate de eso, ¿sí? Esa mujer es esposa de alguien muy importante y me amenazó con cerrarme la tienda y todo. Olvídate de eso, ¿sí? Y mejor continúa con la limpieza, por favor. Pero, señor. Continúa con la limpieza, por favor. Ay. Me gusta este. Qué bello está, pero... Ay, no, yo no voy a pagar todo ese dinero por esta pieza. Es hora de... Ponerle un mejor precio. Ahora sí. Joven. Mire, me gustó esto también. Señorita, yo quería pedirle una disculpa por lo de ahorita, porque yo sé que seguro fue el etiquetado que lo pusimos mal, pero eso casi nunca nos pasa. Y bueno, quería ver si podría recompensárselo. ¿Quiere tomar algo? Agua, café, té frío. Pues sí, una agüita le acepto si es que tengo un poquito de sed. Ahora mismo. Josmaeri. Josmaeri. Sí, señor. Eh, por favor, dale un vasito de agua a la señorita. Que le busque un vaso de agua a la señorita. Mejor. Ay, pero qué bello mi bolso nuevo y original. Debe de costar un dineral. Me encanta. Ajá, te caché. ¿Qué crees? ¿Que no me voy a dar cuenta? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Acabo de ver cómo te robas el monedero que estaba allí. Ay, por favor. Aparte de que le cambiaste las etiquetas a la ropa, ¿crees que también no me di cuenta o vas a seguir mintiendo? Mira, sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así, eh? De ser una ratera. ¿Qué te pasa? ¿No sabes quién soy o qué? No me importa quién eres, pero sí sé lo que estás haciendo. ¿Y qué quieres? Que vaya y se lo diga al jefe. Y llame a la policía. Mocosa, mi. Tú no me vas a amenazar, eh. Ya verás lo que voy a hacer. Ay. Uy. ¿Por qué me hiciste eso? ¿De qué te pasa? Pero... Yo, Mary, ¿qué está pasando aquí? Yo no he hecho nada. Mira lo que hizo tu empleaducha. Mira cómo me tiró todo el agua arriba. Y aparte me está acusando de ratera. Pero ¿saben qué? Voy a llamar a la policía porque esto no se va a quedar así. ¿Escuchaste? No, no, señorita. Mire. Agárrenme ahí. Esto no se va a quedar así. Por favor, mire. Tenga para que se cambie. Yo, Mary, ¿qué hiciste ahora? No, no, jefe. Yo le juro que yo no he hecho nada. Si ella fue que tomó el vaso y se echó el agua encima. Yo sería incapaz de hacer algo así. Mira, nada más nos falta que esa mujer llame a su esposo y nos cierre en la tienda, ¿eh? Mira, mejor vete a limpiar, ¿sí? Vete a hacer tus quehaceres. Pero, jefe. Vete a hacer tus quehaceres. Pero, claro. Aquí tengo las pruebas. Aquí está el monedero. Y, claro. Aquí están las etiquetas. Ahora sí te voy a darse un mostrar a la trafadora de mierda. Wow, señorita, pero qué bonita le quedó la ropa. A ver, pásenme mis cosas, por favor. Sí. Just Mary, por favor. Sí. Claro, por fin. Pero, ¿y qué es eso? Ay, ay, señor. Por favor, discúlpeme, ¿sí? Sí, pues, señor. Sí tenía razón. Es una ladrona. No, 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 no. Pero ya veo. Pero, ¿y qué? Así es que ustedes andan robando las tierras. No, no, no. Todo esto tiene una razón. Por favor, escúcheme. Es que mi mamá está muy enferma. Y necesito conseguir dinero para sus medicinas. Sí. Dios Mary, llámame a la policía ahí, por favor. No, no, no. Eso usted se lo va a explicar a la policía cuando ven. No, 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 por favor. Mire, mire, mire. Mire, le puedo devolver esto, ¿sí? Mire, tome. ¿También se robó ese monedero? Ay, señor. Es que de verdad necesito. Necesito para ayudar a mi mamá. Llama a la policía. Ay, señor. Donal. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Por favor. Bueno. Vamos a ver qué se puede hacer, entonces. Cuéntame, Jomel, ¿cómo te ha ido con tu nuevo puesto? Todo bien. Me está yendo perfecto. Los clientes están viniendo muchísimo. Y todo bien perfecto. Usted además sabe que yo me familiarizo muchísimo con los precios. Y todo bien. Todo normal. Me alegro mucho de que te guste tu nuevo puesto. Ya hace tiempo que te lo merecías. Y un aumento del sueldito. Sí, claro que sí. Mira, ¿y cómo le va a María con su trabajo? Ah, María. Si supiera que le está yendo excelente. Sí, se desemboló muchísimo. Hace todo lo que tiene que hacer bien. Perfecto. Y me dice que va aprendiendo el paso. Porque usted sabe que las cosas son así. Sí, sí. Todo es un proceso. No, pero me alegra mucho escucharlo. Bueno, te voy a pedir de favor que vayas y la sigas incluyendo en todo lo que tiene que hacer. Y bueno, échame el ojo, que todo quede al pie de la letra. Creo que sí, perfecto, jefe. Bueno, pues, no se diga más. Hola, María. Hola, señora, yo soy Mary. A ver, cuéntame, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes en tu nuevo puesto? Bueno, pues, muy bien. Yo le dije a usted que me dieran la oportunidad, así que yo la iba a saber aprovechar. Me siento bien. Claro que sí. Al contrario, oye, quiero felicitarte. Estás haciendo todo excelente. Muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Ay, muchas gracias. Yo no la voy a defraudar. Sí, ya al fin pude ayudar a mi mamita. Claro que sí. Bueno, nos vemos al rato, ¿ok? Está bien. Ay, la señorita Yasumari me felicito. Qué feliz me siento. Al fin voy a poder comprarle todas las medicinas a mi mamita. Ay.